¿Vale? 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 Y en azúcar de caña reposaba aquel remol Y su mano el malandro iba picando un mojoto No velaban los criollos como cara de mami De su bolsillo sacó mamá, no olvidaré estar ahí Entrando a lo bizante a mirarlo a su piel bongo Y con todo aquel poco, una bomba se soldó De la que se siente, de la que se siente Y siente en los ojos, puede sentir aquel remol ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Moncho! ¡Gracias a Moncho! ¡Gracias a Moncho aquí atrás! ¡Gracias a Moncho en el chévere! ¡En el chévere! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Mucho! ¡Un beso!